Michelle Bachelet debe participar no solo en los temas que le acomodan, sentenció el presidente Sebastián Piñera en una entrevista otorgada al diario El Mercurio a propósito de la carta enviada por la ex gobernante a la Junta Nacional de la DCE hace un par de semanas. La crítica del mandatario causó la reacción inmediata de representantes de la concertación, quienes salieron en defensa de la actual directora de ONU Mujeres. Yo entiendo que a la ciudadanía le interesan los temas tributarios, y la presidenta expresó una opinión al respecto. Yo entiendo que a la ciudadanía le interesan los temas de educación, y la presidenta ha expresado opinión al respecto. Yo entiendo que a la ciudadanía le interesan los temas de la reforma política, y la presidenta ha dado opinión sobre eso. Yo pienso que el presidente Piñera siempre ve la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio no la ve nunca, porque él hizo una omisión gravísima. Frente a una pregunta de un medio internacional, y representando a Chile, omitió de hablar sobre la violación de los derechos humanos. Todos los que sean candidatos o precandidatos, más temprano que tarde, deben asumir, tener vocerías o cuestiones indiscutivamente agradables y otras más complejas. Si a usted en Piñera además agregó que la expresidenta está en su pleno derecho de opinar libremente sobre los temas que a ella le parezcan relevantes. Si existe o no compatibilidad entre su cargo en ONU Mujeres y sus opciones políticas, tendrá que resolverlo ella con Naciones Unidas, señaló el mandatario. El debate sobre la supuesta entrada a la carrera presidencial de Michelle Bachelet se levanta mientras una encuesta de la Universidad del Desarrollo le entrega un 40% de respaldo ante posibles contendores por el sillón de la moneda, como Lorenz Gordbon, Andrés Salamán y Pablo Longueira, entre otros. Carlos Fernández, CNN Chile. ...el trabajo de ONU Mujeres. Tengo aquí un panel...